Ante los escenarios de criminalidad que se viven en el país donde nuestro estado Quintana Roo padece desde el 2004 una espiral de sucesos de sangre, el gobierno federal puso en marcha la tan llamada Guardia Nacional el pasado 30 de junio para encarar la crisis de inseguridad, por lo cual se busca combatir las raíces de la violencia como pueden ser la pobreza y la falta de oportunidades. En pocas palabras, la Guardia Nacional también se entiende como una institución híbrida con organización y disciplina militar integrada por personal tanto del Ejército de la Marina y una fracción de la Policía Federal. Y al frente de este ejército está el militar en proceso de retiro Luis Rodríguez Bucio, coordinador de la Guardia Nacional. Como dato trascendente, el michoacano se desempeñó durante un año y cuatro meses como comandante de la guarnición militar con base en Cancún, lo que tiene pleno conocimiento sobre los acontecimientos violentos que se vivieron durante su gestión. Haciendo un recuento de hechos, de mayo del 2010 a septiembre del 2011, que se mantuvo en el cargo, Rodríguez Bucio seguro le tocó atender reportes de los delitos de alto impacto, que durante el 2011 se registraron 24 secuestros, 260 homicidios dolosos y 140 extorsiones, por citar algunos ilícitos. Trascendió que Luis Rodríguez tiene enlaces institucionales de alto nivel en Quintana Roo para operar un plan emergente para que la Guardia Nacional tenga real presencia y actúe verdaderamente. Asuma el mando y el control para brindar a la población la tranquilidad, la paz y la seguridad tan anhelada. En materia de seguridad, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirmó que Quintana Roo es de los estados del país en los que más ha disminuido el índice total de delitos entre los meses de julio y agosto del 2019. Gracias a la estrategia, dicen, coordinada de combate a la delincuencia en cualquiera de sus modalidades. De acuerdo con las estadísticas dadas a conocer recientemente por el citado organismo, la incidencia delictiva en la entidad observó una reducción del 8.2% entre julio y agosto del presente año. Observamos una notable variación a la baja en los ilícitos de alto impacto. Sin embargo, se considera que los cuerpos policíacos encargados de las investigaciones para resolver estos crímenes mantienen un alto porcentaje en el rezago de expedientes, pues solo se dedican a procesar la escena del crimen y no realizan labores de pesquisas, mucho menos acciones de inteligencia para combatir la delincuencia. A raíz de la muerte del policía estatal José Antonio Archillama, grupos policíacos salieron a las calles a patrullar para localizar la casa en Cancún, donde fue brutalmente asesinado el mando policíaco. Pero ¿por qué tanto desgaste si por eso hay cámaras de vigilancia en la ciudad y hacer realmente una investigación de inteligencia? Pero en fin, allá ellos. Como dato adicional, tan solo en este 2019 han perdido la vida a manos de criminales cuatro policías municipales, un ministerial y este reciente estatal. Y aquellos comandantes militares que se han atrevido a señalar las operaciones criminales en las que han participado policías fueron removidos de sus cargos, incluso uno fue asesinado. El comandante de la 34 zona militar, Anastasio García Rodríguez, advirtió que la delincuencia organizada logró infiltrar casi por completo a la policía municipal con cabecera en Cancún, gobernado en ese entonces por el Partido de la Revolución Democrática, donde se dice que 900 de los elementos policíacos aparecen en las nóminas del crimen organizado. Otro general que denunció esto fue Sergio Aponte Polito, excomandante de cinco zonas militares y una regional, enfrentando a los grupos delictivos en Sinaloa, Baja California, Tabasco, Chiapas y por supuesto Quintana Roo, entre otros estados, en donde denunció los presuntos vínculos incluso de gobernadores, procuradores y directores de las policías. El general de brigada, Mauro Enrique Tello Quiñones, quien asumió el cargo de secretario de Seguridad Pública de Benito Juárez, fue el primer caso en que un militar de este rango fue asesinado por miembros del crimen organizado. Pues en medio de esta crisis de seguridad en Quintana Roo y la joya de la corona en materia de turismo Cancún, resultan afectados por los acontecimientos violentos, pero ¿qué se espera que el gobierno federal para que intervenga? ¿Qué espera el congreso local de Quintana Roo para que actúe? ¿Qué espera la autoridad municipal para interesarse y proteger a sus ciudadanos? Desde mi esquina es todo por hoy, nos vemos a la próxima.